Mi nombre es Rocío Gámez, soy beneficiaria del programa Mujeres para la Ciencia L'Oréal Colombia del año 2012. Una mujer científica es responsable, meticulosa en su trabajo, bastante detallista y exigente dentro de los procesos de investigación. La mujer es importante para la ciencia. Si tienes un proyecto de investigación, ven, participa en la convocatoria y cumple las metas de tu trabajo de investigación.